¿Qué es la reforma educativa? Esto además inocuo, innecesario, nada más porque desde el extranjero establecieron la agenda de las llamadas reformas estructurales y aquí se cumplía todo lo que ordenaban desde el extranjero. Nosotros ya no estamos siguiendo esa agenda, pero es nuestra propia agenda. ¿Qué es lo que hay en la agenda nuestra? Primero, acabar con la corrupción. Segundo, que todo lo que se libere del combate a la corrupción se destine para el bienestar del pueblo. Tercero, garantizar la paz, la tranquilidad. Esas son las cosas fundamentales que se necesitan atender en México, no lo que nos ordenen los organismos financieros internacionales o los gobiernos extranjeros. Hablemos de otro tema que es muy reciente, el acuerdo con México. ¿Usted considera a México un aliado, un adversario, un amigo o un enemigo? Esta semana los considero amigos. Han estado haciendo un trabajo excelente. Firmamos un acuerdo la semana pasada, colocaron 6.000 efectivos en su frontera sur y están haciendo un buen trabajo. Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. No, lo que nos ordenen los organismos financieros internacionales o los gobiernos extranjeros.